¿Qué hacemos cuando no estamos del todo preparados? Sabemos que la preparación es fundamental. ¿Pero qué pasa cuando vamos a una negociación y no tenemos todos los puntos claros? Muchas veces nos pasa, nos va a pasar, que no estamos en eso. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo podemos solucionar ese tema que muchas veces pasa más común de lo que creemos? Acá te muestro este libro, ¿no es cierto? Romper la barrera del no. Chris Boss, negociador del FBI, ex negociador del FBI. Yo creo que vale muchísimo la pena y en los cursos nuestros, cuando damos esta parte, te voy a dar seis estrategias claras, seis puntos claros que te van a ayudar justamente en ese momento en que estás en contra, estás cara a cara con la gente. ¿Cómo va a ser para obtener más información? ¿Cómo va a ser para recuperar? ¿Cómo va a ser para realmente poder lograr una excelente negociación? Parece difícil, pero vas a ver. Y escuchalo bien, tomá nota. Entonces, te voy a dar la primera estrategia. Cuando vos haces una pregunta, ¿no? Hacemos una pregunta, lo primero que queremos es llenar ese silencio. Hay un siempre, después de la pregunta, hay ese silencio. ¿Estás llenando ese silencio? Bueno, Chris Boll lo dice bien claro. No, tenés que quedarte callado, callada, tener cuidado. Es clave eso. La pausa efectiva es justamente eso, es saber llenar ese silencio. Que le dice pausa efectiva. Entonces, busca después de una pregunta, después de un momento en que estás hablando y que estás llevando a tu contraparte a que te hable, a que te diga, a escuchar. Hace silencio para que el otro llene ese silencio. No seas vos. Y muchas veces sabemos que el silencio es incómodo. Lo importante, como dice Chris Boll, lo importante es que sepamos usar esa pausa efectiva. Entonces, ahora anota, pausa efectiva. Siempre, 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 deja hablar a la contraparte. Lo dice muy bien. ¿Por qué? Porque justamente él habla de que hay que ir a extraer, hay que ir a conocer a la contraparte. Vos lo he visto en mi libro, Nunca te vas a negociar, como yo hablo de que la contraparte es la persona más importante en la mesa. Tengo que ponerme los zapatos de ellos y tengo que extraer información para saber si tengo o no tengo un buen arreglo. Punto número uno. Punto número dos son los motivadores mínimos. Motivadores les llama a cómo hago para que vos sigas hablando. Yo estás negociando, no tenés mucha preparación, pero bueno, querés que la otra persona siga hablando y hay gente que interrumpe. Eso es uno de los grandes errores. Hay gente que pone comentarios y lo hace demasiado largo. Entonces, yo te digo, ¿cómo estás comentando? Es más que todo, viste cuando vos decís, ajá, 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 ajá. Viste esos pequeños comentarios que son motivadores porque yo estoy diciendo, oh, oh, ok, ok. Entonces, te estoy motivando a que sigas, a que me sigas comentando. Pero es corto, es corto. No, yo no puedo hacer un motivador, que hay gente que lo hace desgraciadamente, un motivador que empiezan a hablar, oh, lo que acaban de decir es fantástico, porque esto, porque lo otro, porque lo otro, porque mi... Entonces, lo haces demasiado largo, a nadie le interesa. Acuérdate, tenemos que estar interesados en el otro para que el otro se dé cuenta de que nosotros somos interesantes. Ese es uno de los grandes puntos de la negociación. Lo vas a encontrar en mi libro, en un tema de negociación. Entonces, yo explico todos esos secretos, todos esos secretos nuevos que hay hoy en día para ser un negociador efectivo. Busca eso, busca ser efectivo, busca cómo puedes hacer que el otro, la contraparte, hable más. Cuando estás jugando a las cartas, ¿te gustaría saberle las cartas a la contraparte? Bueno, justamente es esto. La negociación es simple como eso. Yo necesito conocer. Entonces, pausa efectiva, motivadores mínimos. No, no, no interrumpamos eso. Y ahora te voy a dar esta tercera estrategia, una estrategia fantástica, una estrategia que nosotros, en los cursos nuestros, siempre que estamos con esto, siempre que llega el momento del curso donde tenemos que explicar esto, realmente a todos les encanta. Y la ponen en práctica. Te invito a que veas los cursos, que veas lo que hacemos en el Instituto de Negociación. Pero bueno, ¿cuál es esta estrategia? Esta estrategia se llama Espejo. Es una estrategia vieja, ¿no es cierto? Hay muchísimos otros autores, pero Chris Boss le pone mucha énfasis y lo utiliza muchísimo porque cuando yo estoy en esa negociación y en algo que no me preparé, que no estoy y algo que no conozco muy bien. Entonces, cuando la persona habla, yo repito las últimas dos o tres palabras. ¿Para qué? Para realmente entender a dónde está, qué es lo que está diciendo. Entonces, busquemos eso, busquemos justamente entender esas últimas dos o tres palabras. Y te dicen, no, no, nosotros no podemos entregar hasta noviembre. ¿Hasta noviembre? Claro, tenemos el problema de que la producción nuestra, la producción de ustedes, buscas repetir un par de palabras haciendo ese hincapié en que eso es una pregunta sin ir derecho a la pregunta. ¿Para qué? Para que la otra persona se sienta como, esté siendo escuchada, esté siendo comprendida y va a seguir explicando ese tema. Entonces, siempre trabaja con este espejo. Este espejo es fantástico. Te recomiendo. Toma nota de esto. Míralo dos o tres veces este video porque te va a ayudar mucho. El espejo es algo que, repito, una, dos, tres palabras, cuatro palabras de lo que dijo como para que la persona siga explayándose, siga ahondando en esto. Y ahora, otro de estos temas fantásticos que te digo, más y más vemos la importancia que tiene en la parte, fundamentalmente en la parte de ejecutivos, de negocios. ¿Cómo puedo descubrir lo que le está pasando al otro? Y este es un gran secreto que se llama etiquetado. Cuando yo etiqueto, ¿qué es lo que hago? Trato de proporcionar con una palabra un sentimiento que veo. Por ejemplo, suena como que está frustrado. Suena como que nosotros no hemos pagado en tiempo. Suena como, ve, parece que, sí, ese tipo de suena como parece que, hace que el otro, primero, este, preste atención. Y le ponemos esa, suena como que estás muy entusiasmado con este acuerdo. O sea, busco esa conectividad. También se habla de etiquetado en la parte positiva, etc. Eso te ayuda muchísimo a que la contraparte se dé cuenta de que vos entendés el sentimiento. Y muchas veces ayuda a que el otro, bueno, se quede mucho más tranquilo y empiece a cooperar. Lo que estamos buscando con todas estas técnicas, son técnicas muy buenas. ¿Para qué? Para que podamos cooperar, para que podamos trabajar juntos. Entonces, ahí es donde estamos buscando cómo podemos hacer que la persona empiece a cooperar, empiece a ayudarnos. Y esto es, el etiquetado proporciona una palabra donde estoy diciéndole, suena como que estás muy contento, suena como que podríamos tener un excelente arreglo. Suena, sí, etiqueto lo que está pasando, etiqueto esas emociones, para qué, para identificar, para ver cómo la persona está trabajando. Y te va a dar feedback. Ese feedback es fantástico para tu acuerdo, ¿no? Entonces, no te olvides de eso. Ese punto cuatro. El punto cinco es, nosotros le llamamos parafrasear, ¿no? Repetir las palabras que dijo, ¿no es cierto? Repetir lo que él dijo, pero con mis palabras. Parafrasear. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? En que yo lo repito con mis palabras para estar realmente seguro de lo que está pasando. Esto es una técnica muy utilizada para escuchar, ¿no es cierto? Para escuchar mejor en toda negociación. Es una técnica que se utiliza hace años, pero, ¿no es cierto? Chris Boss, la entrada y la presenta. Y acuérdense, nunca temas negociar. En mi libro también explico y explico otras técnicas similares a esta. Yo creo que estas seis son las que más le gusta a Chris Boss. Y creo que vale la pena que tomemos nota de esto. Entonces, parafrasear. Es cuando, acordate, repetir con tus palabras. Hacer que la persona se dé cuenta. Y te va a ayudar a vos a estar seguro o segura que estás entendiendo, ¿no? Entonces, y muchas veces, es buenísimo cuando estamos dando una proposición, una propuesta. Es buenísimo cuando tenemos autoridad y damos la propuesta repitiendo palabras del otro. Es muy bueno eso. Pero también, cuando yo estoy tratando de entenderte, y yo uso parafrasear, ¿no es cierto? Lo que da es que está conectando palabras que yo digo de otra forma y hay una clarificación en el tema. Usalo, usalo, probalo. Fundamentalmente, estas técnicas, empeza a probar una, probala dos, tres semanas, probala otra. Mirá de nuevo este video. Comentanos qué te parece. Escribime acá qué te parece. ¿Qué otras preguntas tenés? Fundamentalmente, sobre el libro, sobre este libro o sobre mi libro. Estamos acá para servirlos. Así que, acuérdate de eso. Parafrasear, ¿no? Son tus palabras. Parafrasear son tus palabras. Entonces, ayuda a la otra persona a sentirse cómoda. Eso es lo que, acuérdate, el gran negocio de un buen negociador es justamente hacer que ambas se sienten cómodos. ¿Para qué? Para generar sinergia. Para generar muchos beneficios. Para que podamos pensar en forma más creativa. Y construir algo mejor de lo que ahora tenemos. Eso es. Y fundamentalmente, es tratar de que el otro haga lo que vos querés. ¿No es cierto? Y salga contento. ¿No es cierto? Eso es uno de los secretos del negociador. Un buen negociador es, bueno, cuando trabajamos para que el otro realmente se sienta cómodo, cómoda. ¿No es cierto? Y contenta. Pero esté indirectamente haciendo justamente lo que vos querés que se haga. Eso es una buena negociación. Bueno. ¿Y cuál es? Es el último. El último es resumir. Resumir los puntos más importantes de la negociación. Pero también resumís emociones. Entonces, fíjate que hay dos cosas que yo quiero que tome conciencia. En toda negociación están esos puntos importantes. Esos puntos que son puntos que lo dan para influenciarte. Pero también hay emociones. Entonces, podemos resumir. Podemos hablar con la contraparte. Bueno, lo que estamos viendo acá, para resumir un poco esto, esto, esto. Creemos que no hay ánimo de acuerdo. Creemos que hay un ánimo muy bueno. Creemos que todos estamos muy optimistas. Si logramos la distribución en estos días, ambas empresas estarían contentas. O sea, busco. Trato de resumir lo que estamos hablando. Todo esto, obviamente, que te vaya a ayudar a negociar mejor en la mesa. Todos saben quién es Chris Boss. Entonces, fíjense, él habla de que tenemos una mentalidad de descubrimiento. Fíjense, lo que dice el tiempo es el mejor amigo de un negociador. Nunca ofrezcas una solución rápida. Mucho de lo que siempre estamos continuamente hablando, de que tengo que tomarme el tiempo, tengo que dejar que las cosas maduren, hablar, no apurarme, ofertar algo. Son distintas cosas importantísimas. Pero, si ustedes quieren saber quién habla de esa forma, ¿no es cierto? Es un profesor de la Universidad de Harvard, donde en 1911, él escribe este libro. Nos comenta bien, Max and the Park. Ellos hacen todo un desarrollo que ellos dicen que la negociación es una exploración, que tenemos que explorar, que tenemos que ir descubriendo. Por eso, no le quito ningún mérito. Creo que este libro es espectacular. Pero este libro fue impreso en el 2016, el primero. Este fue escrito en el 2011. Este libro es valiosísimo. Si pueden conseguir este libro, es excelente. Es uno de los mejores libros que hay en negociación. Es de Max Basserman, profesor. Yo lo admiro, lo quiero muchísimo. Max Basserman, uno de los mejores profesores, los mejores pensadores en todo esto. Ustedes me han escuchado que he dicho yo. La realidad es que todos mentimos. Bueno, es una clase de él. En unas clases en Harvard, él te lo dice. Hay una fuerza de dónde vienen estos conceptos. Vienen, y creo que vos los pones maravillosamente y los arman de una forma tan fácil, y los explica de una forma tan, tan buena. Fundamentalmente, vos tienes un socio que es Raz. Este hombre que está acá es un escritor brillante. Cada libro que él saca es un bestseller. Hay una combinación entre muy buenas historias, muy buen conocimiento, un conocimiento de lo que es negociación con una sabiduría inmensa en toda la parte de escritura. Entonces, romper la barrera del no, vale la pena. Pensemos que cuando yo voy a una negociación y trato de descubrir, no es solo, están todos, están por detrás, están todos los negociadores, están todas las universidades, todo que es lo que tenemos que hacer. Vayan y descubran, obtengan eso. Fíjense. ¿Se acuerdan cuando Roger Fisher decía hay que ponerse los zapatos de la contraparte? ¿No? Tenemos que ponernos... Bueno, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando realmente conocer, realmente descubrir. El gran error, ¿cuál es el gran error que todos cometemos? Que nosotros vamos a que el otro descubra lo que yo quiero, y si no, la va a ver, que se la voy a dar, que se la voy a esto, que la voy a dar otro. O no, siempre nos pasa que estamos ahí y nos cruzamos y nos molestó algo, nos molestó esto, otro, y empezamos y nos desviamos. La cosa está en ir a investigar, no ir a que nos investiguen. Pongámoslo, escríbanlo bien, la mentalidad de descubrimiento, la mentalidad de explorador, como le dice Max. Yo quería ayudarlos con esto, quería que ustedes puedan ver, pueden ver, ¿no es cierto?, la diversidad de ideas que todos concluimos a lo mismo. En el Nunca Tema Negociar hago referencia a Roger Fisher. Obviamente, ustedes saben, en mi libro, en el Nunca Tema Negociar, que es lo más importante que yo hablo. Hablo, tenés que pensar que la contraparte, ¿no es cierto?, es el héroe, es la persona más importante. Tus intereses son los intereses más importantes, pero la contraparte es la persona más importante. Y eso hace que mi subconsciente se quede más tranquilo, me deje actuar, me deje pensar, me deje... No esté preocupado de que si alguien me va a sacar ventaja. El subconsciente nuestro nos está para proteger. Y si no, fíjense, fíjense, traten de poner su mano en el fuego. Van a ver cómo el subconsciente va a detener eso y no los va a dejar hacerlo. Entonces, es como que la única forma de decir, no, es el héroe. Tengo que satisfacer, tengo que entenderlo, tengo que trabajar con él. Y bueno, y eso nos ayuda. Entonces, punto número uno, tomen nota, acuérdense, el método de explorador, investigar. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Linzwein, soy esporte negociador, soy el fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Pensilvania. El escritor del libro Nunca temas negociar. Acá está en una de las universidades. Empecé en Argentina. Después de Argentina me fui a Inglaterra y después de Inglaterra me fui a, me vine acá a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard. Los clientes con los que estoy trabajando y estamos acá son estos. Y fundamentalmente, lo que vamos a ver y lo que yo siempre voy a insistir en que ustedes interpreten, ¿no es cierto?, el proceso en el que estamos. Hay algo que el libro este, Romper la Barrera, no, no trata, no trata, no nos define todavía el proceso y es algo que nosotros lo hemos ido trabajando porque empáticamente la primera parte es acá, es donde nosotros descubrimos descubrimos y es lo que, lo que vos habla, vos habla de que al principio nosotros tenemos que estar descubriendo, que estamos viendo, ¿no es cierto?, que lo más importante, el enfoque es único, el enfoque es en la otra persona. Tengo que comprender, acá acuérdense la etapa uno, tengo que comprender la necesidad, tengo que comprender el problema, tengo que comprender el dolor de la otra persona. Si yo comprendo esto, es donde el planear es mucho más fácil y eso es un proceso. Insisto, cada vez que nosotros vamos y seguimos un proceso, en cualquier negociación, la negociación se hace fácil. Cuando no seguimos un proceso, cuando alguien se desvía y lo único que piensa es en el resultado, es cuando se hace difícil porque da ansiedad, porque no nos ayuda. Entonces, con esto les muestro, quiero que tú me notas esta segunda idea, el otro, la otra persona es lo que yo busco, es donde yo estoy focalizado. Y en esto hay algo muy, muy grandioso, es uno de los mejores profesores que he tenido, uno de los mejores profesores que hay acá en Estados Unidos, que es Stuart Diamond. Stuart Diamond, él ya se ha retirado, profesor de la Universidad de Wharton, es brillante, este es el único libro, creo que hizo dos libros, pero este libro sale, bestseller, bestseller, sigue saliendo, Stuart Diamond, para que ustedes vean el nivel de Stuart, es una persona que lo convoca a las Naciones Unidas para ir a hablar a Europa, para ir a hablar de Stuart Diamond. Él es el que habla, ¿no es cierto? La persona más importante en la mesa es la contraparte. Esa frase es de él, él la trabaja, y yo quiero que ustedes, ustedes vean cómo, ¿no es cierto? Todo esto, vos los pones todos juntos y cómo ayuda, también es parte, habiendo aprendido de vos, de Chris Boss, es lo que hice yo en mi libro, de ir poniendo, pero lo que yo hice es poner de dónde lo he sacado, de dónde lo, de dónde lo utilizo, pues yo creo que tiene muchísima, en Inglaterra, una de las cosas que aprendí estudiando en Inglaterra que no podés mencionar nada sin poner de dónde viene el autor o de dónde viene esa idea, obviamente, esa idea mía, ahora, pero vino de estos orígenes, vino de esto, entonces, ayuda al pensamiento, yo no quiero que solo piensen, yo les estoy diciendo, este es un excelente libro, este también, este de Wharton, el trabajo que ha hecho, esta persona sigue haciendo investigaciones, es fantástico, para ver, no es cierto, dónde están, la que Roger Fisher, Roger Fisher nos decía, no es cierto, ponen los zapatos de la contraparte, este, Stuart, digamos, se extendió, dice Stuart, digamos, dice no, dice la persona más importante de la contraparte, no soy yo, si yo quiero ser un buen negociador, este, necesito, durante esa hora, ser una persona, donde presta totalmente atención, y acuérdense, vamos a verlo acá, en unos minutos, vamos a ver que, tengo que prestar atención en la parte corporal de la persona, tengo que prestar atención en la parte, el tono de voz de la persona, tengo que prestar atención, las palabras no son tan importantes, y lo vamos a ver, por otro estudio que hizo la Universidad de California, donde lo publica Bosch, entonces, esto, yo creo que les va a ayudar, ¿no es cierto?, a ir defendiendo, a ir viendo, todas estas partes, y por qué decimos, este, lo que decimos, y la importancia que tiene esto, la importancia que tiene, que estemos llegando a conocer, ¿no es cierto?, al ser humano, que nos podamos estudiar y podamos ver por otra, por otra gente, por distintas personas, distintas personalidades, Stuart Diamon, acá está tu contraparte, ahí está, la página 59, es de mi libro, pero yo, me encanta decirlo, me encanta ponerlo junto, para que ustedes vean, para que ustedes valoren, de dónde viene, y yo creo que, cuando uno entiende, lo que hay por detrás, uno se empieza a dar cuenta que, no es una persona, no es mi método, no es la empática y la historia persuasiva, no es, Chris Boss, es, hay, un montón de pensadores, un montón de gente que trabaja todos los días en esto, no damos cuenta, no damos cuenta, te das cuenta, voy a dos, tres reuniones, por día de negociación, y me doy cuenta cuando, mi cliente, o yo, o la contraparte, lo único que hace es, decirme lo importante que es, ¿no? y eso no tiene, no tiene, no tiene mucho, mucha llegada, o no, pensemos, no, no, no tiene mucha llegada, pero cuando la persona va a escuchar, va, es como, como dice, Steve Cosby, ¿no es cierto? tenés que, tenés que entender para ser entendido, ¿no? Y había, hay un otro militar acá en Estados Unidos que decía, este, tenés que hacer al otro la persona importante si querés que él crea que sos importante vos, o sea, que hay, hay todo ese, ese juego psicológico que nos estamos dando cuenta y quiero transmitírselo a ustedes, quiero que ustedes presten con mucha atención que no es, no es este libro porque las bibliotecas en Colombia, en Buenos Aires, en México, lo tienen por todos lados porque es del FBI, tiene mucho más que del FBI, yo quiero que ustedes vean, ¿no es cierto? de dónde viene, qué es lo que es, obviamente vos es un estudioso, un estudioso de todo esto y el socio de RAS, ¿no es cierto? Es brillante como escribe, como, como escribe las, las ideas, ¿no? Yo no creo que ninguno de nosotros acá en esta reunión vaya a negociar un rapto, que, que rapten, que saquen a uno de nuestros hijos, a uno de, a uno de nuestra familia que, que le hagan un kidnapping, yo no creo que ninguno de nosotros vayamos a negociar eso, pero, este, la historia y cómo lo cuenta nos hace ver, ¿no es cierto? que muchas veces, este, prepararse es muy importante, pero si no estoy preparado y sé estas técnicas y si no estoy preparado porque no pude, pero, pero, cuando voy a la mesa, en vez de hablar de mí y en vez de tratar de prepararme y yo me empiezo a dar cuenta cómo yo puedo hacer que el otro, ahí está la hoja, esta hoja con las 10 preguntas, pónganla, pero más importante que eso, por favor, vayan a YouTube, métanse en YouTube, vamos a poner más material sobre esto, estamos poniendo eso, el canal de YouTube, suscríbanse, suscríbanse al canal de YouTube, les recomendamos, vale la pena y estamos trabajando en cada uno de los videos para ayudarlos a ir creciendo en eso, si algo quiero que tengan es este formulario, es un formulario simple, si no lo tienen, bájenlo, es muy importante que lo tengan con ustedes siempre, acá les ayuda a identificar cualquier tema, cualquier tema, en cualquier negociación, escriban, denlo vuelta, pero eso nos ayuda, ¿por qué? ¿por qué nos ayuda? Porque hay algo que vos lo admites, es el hecho de que si yo estoy bien preparado, como se prepara él en el sentido psicológicamente, mentalmente, uno puede prestar atención mejor, uno puede estar presente en eso, a veces si no estamos bien preparados, es lo que hay donde fallamos, ¿por qué? porque a medida que el otro habla, nosotros estamos pensando en lo que vamos a decir, estamos pensando, pero si yo me preparo cuando el otro habla, ¿qué es lo que hago? Puedo escuchar que eso es lo que vale la pena, ¿no? Bien, sigamos, el no, el no es algo fundamental, yo creo que es un elemento fantástico, en toda negociación, todos ustedes lo saben, el no es como que la persona todavía no está lista para aceptar, ese es el gran valor que nos trae vos, vos también nos dice, lo pueden ver en mi libro, en la página 133 de Nunca te vas a negociar, porque los seres tenemos profundo deseo de autonomía y necesidad de mantener, queremos mantener nuestro control, ¿no? Entonces, fíjense, piensen en eso, que la importancia que tiene en cada uno de nosotros el tener el control, el poder controlar nosotros mismos, entonces, cuando nosotros decimos que no, es justamente porque estamos defendiendo nuestro control, queremos, queremos estar, queremos ser claros de que si es no, es porque nosotros tenemos control, tenemos la autonomía, la necesidad de mantener eso, entonces, es algo que si ustedes se lo sacan a la contraparte, van a sufrir, van a sufrir las consecuencias de sacales, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que negociar, en el sentido de que es mucho mejor que la persona se siente en control y podamos discutir cada uno de los temas, cuando la persona pierde el control, es cuando el problema empieza, cuando pierde la posibilidad de sentirse en control, cuando pierde la posibilidad, cuando pierde, cuando siente como que cualquier cosa que está diciendo va a ser tomada en la contra, es cuando dicen menos, es cuando empiezan a especular, es cuando dicen esto, es cuando mienten, empiezan a mentir para que vos no creas porque esto, porque otro, y ahí las cosas se complican. Para todos los que les gusta saber y entender el tema de las ideas y la filosofía, de dónde vienen todos estos conceptos, el no es un libro brillante, que es más, es que vos lo comenta, es este, de Jim Camp, cuando el sí de acuerdo sale, él dice, mentira, cuando el sí de acuerdo de Harvard sale, no, mentira, lo importante es el no, gente, el no, es donde él plantea, él empieza, Jim Camp, empieza a plantear, ¿no es cierto, Eric, si si forzás el sí, no, a la gente no se siente bien, ustedes vieron cómo muchos hacían esto de hacerte decir que sí varias veces, para cuando ellos te hacen una pregunta y digas que sí, o sea, había esa técnica de negociación, de venta, que era, oh, qué lindo día, ¿no? qué lindo día, ¿no? que viste cuando el día es hermoso, sí, decirte, manipulaban, ¿no es cierto?, que vos digas varios sí, para que eso, bueno, eso está comprobado que la gente no trabaja así, este, parecía, parecía que funcionaba, pero eso sí trae muchas devoluciones, eso sí trae muchos problemas luego, el verdadero, el verdadero no, ¿no es cierto?, el no cuando la persona te lo dice es cuando nosotros tenemos que estudiar, ustedes vieron en la empática historia persuasiva cuando nosotros trabajamos, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar?, ¿qué es lo primero que les insisto?, en que si yo estoy negociando, yo quiero, quiero hacer una propuesta y después de la propuesta tengo que pedir, ¿no es cierto?, es el momento, hay momentos y momentos, o sea, es el momento, tengo que pedir, después de la propuesta tengo que pedir, tengo que buscar el no, ¿por qué?, porque me permite investigar, ¿por qué no?, después de hacer mi propuesta, donde utilicé las palabras de mi contraparte, lo ayudé, qué sé yo, ¿cómo que no voy a utilizar esa?, tenemos una hora o dos horas, no es que vamos a negociar por 20 años con alguien, no, entonces, bueno, pedí, si no, a otra cosa, con la misma información, pasa y tratás de conseguir con las alternativas, que para eso hemos hecho el Vanda, para eso hicimos la alternativa, este libro está en Amazon, tiene un suplemento espectacular, es un suplemento con distintas fotos, con distintas cosas, para que lo sigan, para que lo puedan escuchar en el gimnasio, en el auto, ¿no es cierto?, escuchen de nuevo, fundamentalmente, los capítulos, ¿no es cierto?, que son de la empática y historia persuasiva, esos siete capítulos, capítulo de necesidad, problema, propuesta, pedir, resultado, no arreglo, ¿no es cierto?, y escribir su victoria, escuchen eso, una y otra vez, porque cada uno de esos tiene los secretos de cómo vamos conectando uno con otro, bueno, sigamos, ¿qué es lo que quiero hacer ahora?, hay otra parte del libro, ¿no es cierto?, en el libro, donde en esta hay seis, hay seis peldaños, seis partes, que ustedes quiero que ustedes vean, que presten mucha atención, de que cómo vamos a establecer, ¿no es cierto?, para generar confianza, ¿no es cierto?, para influir, entonces, les pido que acá presten mucha atención, porque muchas de las cosas que vos hace, yo estuve en un curso con él, ¿no es cierto?, presencial, es esto, es lo que les voy a mostrar ahora, o sea que, no solo ustedes tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de ver, ¿no es cierto?, el libro, qué es lo que es, pero lo que les voy a mostrar ahora, es algo que lo usa, una y otra, y otra, y otra vez, acuérdense, estamos aprendiendo, todos los martes, a escuchar, a interactuar, a influir, por eso quiero, que veamos esto, que vos, brillantemente, lo trabajas, yo creo que si hay algo, y eso, en Estados Unidos se le dice, el regateo, se le dice bargaining, bargaining, y regateo, yo creo que él es un brillante regateador, si tuviese que definir, porque el tipo realmente es difícil, de vencer, en la parte del regateo, entonces, veamos esto, estemos atentos, entonces, tenemos que establecer esto, acá nos están los seis escalones, no tienen orden estos seis escalones, de hace mara, y no importa, no importa resumir, espejo, pausa efectiva, etiquetado, muchos de estos, varios de ustedes estuvieron hablando, estuvieron discutiendo, ¿por qué? Porque es tan relacionado, esto le da mucha importancia a él, mucha importancia, vamos a ver de nuevo, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que hace? La pausa efectiva, ¿qué es lo que es la pausa efectiva? Es, justamente, quedarse callado, ese es, eso él dice, una persona mencionó, los silencios, la importancia de los silencios, estoy totalmente de acuerdo, los silencios son buenísimos, entonces, cuando ustedes hacen una pregunta, ¿explican la pregunta? Hay mucha gente que explica la pregunta, es una lástima, hace la pregunta y explica la pregunta, y explica la pregunta, y si la persona no contesta, explica lo que ella contestaría, lo que él contestaría, y por qué él cree que debe ser esto, y si la persona no contesta, es como dice, escúchame, mira, Luis, 100 dólares, se saldría 100 dólares, ok, Luis, ¿querés 90? ¿crees que con 80 está bien? o bueno, o querés que baje a 70, porque yo puedo hacerlo a 60, pero 50 ya sería muy poco, Luis, me estás pagando la mitad, Luis, por favor, dame 40, dame 40, con 30 me acómodo, 20, ¿te parece? Cerremos en 20, o sea, hay gente que habla así, gente, cuidado, cuidado, dejemos, hagamos los silencios, Luis, es 100, ya está, ¿no es cierto? Quédense ahí, eso es lo que habla, y él los trabaja muy bien, para eso, necesitan buenas preguntas, fue uno de los motivos que yo leí este libro, y yo dije, más sí, hermano, necesitamos un libro, en negociación, que tenga, las 100 mejores preguntas, en el nunca temas negociar, en mi libro, puse las 100, ustedes saben, puse 100 preguntas, puse un capítulo, únicamente con preguntas, tenemos, necesitamos, porque las buenas preguntas, se contestan solas, ¿no es cierto? Hacemos que trabajen, hacemos que avancen, las buenas preguntas, nos hacen quedar inteligente, acuérdense, muchos de nosotros, no somos inteligentes, pero parecemos inteligentes, porque hacemos buenas preguntas, y como dicen en Estados Unidos, shut up, shut up, cállate, cállate, esa es la cosa, acuérdense, la pausa efectiva, más, él lo hace, y hace bromas, y dice, cállate, no, negocies, en contra tuyo, hace pausas, efectivas, silencios, efectivos, motivadores, mínimos, ¿no es cierto? Yo lo tengo a Nacho hablando, ¿y yo qué hago? Ajá, 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 claro, comento eso, ajá, uh, uh, ¿no es cierto? Está hablando César, uh, ok, hmm, hmm, ¿qué es lo que hago? Estoy incitando a Nacho, estoy incitando a Rafael, a que hable, le estoy diciendo, que estoy prestando atención, con unas frases cortas, que ni siquiera interrumpen, no es como digo, si está hablando, digo, ah, claro, ahora entiendo, ¿y qué es lo que hice? Estoy interrumpiendo, no seamos, ¿cuál es la primera? Shut up, quedate callado, dejá que la pregunta trabaje para vos, el segundo es, si yo quiero motivar a César, yo quiero motivar a Alicia, yo quiero motivar a, esto es, esto es fuertísimo, hacer eso, todo el mundo lo sabe, ustedes lo saben, lo sabemos todos, pero muchos no lo hacemos, nos agarra la ansiedad, nos emociona esto, nos ponemos contentos por esto, por lo otro, y no respetamos, él los respeta a muerte, entonces él, tiene un par de preguntas, que las vamos a ver, les voy a mostrar la pregunta más, la mejor pregunta de él, y también, yo les puse en el libro, les puse, preguntas, que aprendí, de una clase de él, en Nueva York, están en el libro, están en mi libro, y lo digo, ahí está, esta es una clase, que tomé particular de él, entonces, los motivadores mínimos, los motivadores mínimos, es algo que tenemos que prestar atención, prestemos atención a eso, pero, por favor, no interrumpan, no interrumpan, eso es, ajá, mmm, mmm, hay gente que dice, ahora entiendo, Pablo, qué bien, qué bien lo que me estás diciendo, muchas gracias, no seas tonto, no, seamos tontos, no interrumpamos en la negociación, dejemos que el otro se sienta, a lo ponemos incómodo, hacemos que las cosas vengan para atrás, acuérdense de esto, espejo, cuál es el espejo, el espejo es repetir lo que dice la otra persona, dice, no, porque nosotros haríamos esto, pero con unas condiciones, que ustedes nos entreguen, este, el cargamento por adelantado, el cargamento por adelantado, al principio, y él lo explica, al principio parece raro, al principio parece raro, pero esto es, este fenómeno, es fenómeno, fundamentalmente, cuando la preparación nuestra no es tan buena, cuando el tema queremos ahondar, o cuando nosotros estamos tan bien preparados, que sabemos que el otro, tiene que hablar de este, y de este, y de este tema, entonces, ¿qué hago? le hago espejo, en cada uno de esos puntos, que me lleva a lo que quiero, hacer espejo en las partes claves, las partes claves, acuérdate, la información tiene que ser, para que influya al otro, el otro tiene que ganar confianza, no, no lo contrario, entonces, busquemos eso, el espejo es simple, 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 practíquelo, etiquetado, ¿qué es lo que es el etiquetado? Proporciona una palabra, que describa los sentimientos, ¿no es cierto? detrás de esa declaración, lo etiquetas, le decís algo, una palabra, la persona está diciendo, oh, sí, porque tenemos esto, tenemos otro, te sentís muy frustrado, sí, no, 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 porque acá esto, no, otro, no, no, bueno, nosotros hemos complicado el tema, decís algo, que describe el sentimiento, para ayudar a etiquetar esa parte, porque vamos a volver ahí, vamos a trabajar en eso, pero el etiquetado muchas veces sirve, sirve porque fundamentalmente cuando yo estoy tratando de etiquetar que mi producto es mejor que el de la competencia, porque él está trabajando con la competencia y está muy cansado, entonces voy a etiquetar eso, voy a etiquetar palabras, voy a etiquetar cosas, ¿por qué? porque estoy tratando de ganarme la confianza, estoy tratando de influir en él, para frasear, repita, con tus palabras, con las palabras de ustedes, repitan lo que dijo la otra persona, ¿no es cierto? dijo algo, ¿no es cierto? sí, pues nosotros vamos a hacer esto, vamos a entregar tal cosa, vamos a entregar eso, ah, entonces están, están preparando, este, hacer un delivery de esto, o están, ustedes, la primera, o sea, uno repite las cosas, con las palabras de uno, como uno se siente cómodo, para, para frasear, para insistir en el tema, estas, ustedes ven, estas son tácticas, muy buenas, para, en el tema de regateo, ¿no? Que, que la negociación tiene su regateo, ¿no? Tiene, obviamente, este, pero es, manejar eso, ayuda justamente, esto, él lo hace, y lo hacemos todos nosotros, para obtener más información, para ganar más tiempo, no son los puntos de los contrapartes, ¿no es cierto? Identificamos, las emociones, ¿no? que, que nos está expresando, entonces, resumir, nos ayuda, por ahí, como, de todo lo que dice, a ver, déjame que, déjame que, déjame que entienda, si estamos en el mismo lugar, lo que ustedes dicen, está, está, lo que ustedes se sienten, es esto, déjame, déjame que, que revise esto, déjame escuchar, que yo te entienda, esto, entonces, uno habla, uno lo dice, de forma tal, que la otra persona dice, está, está, ok, ok, y, obviamente, insisto de nuevo, estamos tratando de generar confianza, influir, voy a, voy a, voy a destacar esas partes, más importantes, para, 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 para lo que yo estoy, este, ofreciendo, entonces, pausas efectivas, tenemos que hacer pausas, los motivadores, mínimos, ¿quién es el mínimo, este, ¿eh? ¿eh? o sea, mínimo, pero dejamos a la otra persona que siga hablando, el espejo, háganlo siempre, practíquenlo, acuérdense, con la, con tu señora, con tu marido, mañana mismo, etiquetado, etiqueten lo que la otra persona dice, siempre, que nos ayude, que nos ayude, a, a, estamos, estamos, ustedes se dan cuenta, que todo esto, estamos hablando, con lo mismo que el otro trajo, no es nada nuevo, no es nada nuestro, fíjense el poder que tiene esto, el poder de la empatía que tiene esto, estoy hablando, estoy trabajando, en algún momento él dice, sí, porque yo saco mi powerpoint, y le muestro el powerpoint, no, no, no dice nada, no dice nada, miren, 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 fíjense el poder de manejar esto, ustedes, llegan ahí, y, se defienden, con lo mismo que dice el otro, parafrasear, no hay que ser muy inteligente, no hay que ser muy inteligente, lo aprendimos en cuarto grado, todos lo aprendimos en cuarto grado, parafrasear, escuchamos, le decimos, y un, y algo que se los digo yo, de acá del Instituto de Negociación, parafraseen algo que les sirve a ustedes, resumir, vayamos al resumen, busquemos eso, yo creo que esto, esto solo, nos ayuda muchísimo, estos seis puntos, valen muchísimo, cómo influir, ya, ya lo estamos, vamos al próximo punto, el punto este, la regla 7, 38, 55, fíjense, el 7% son las palabras, y todos nos preocupamos por las palabras, el 7%, 7%, o no, qué voy a decir, todos invertimos mucho tiempo en las palabras, pero en realidad, en los gestos, la postura, y la mirada, ¿no es cierto? Por eso, imagínense, si esto es muy importante, y ustedes consideran al otro como el héroe, seguro que la mirada va a ser mejor, la postura de ustedes va a ser mejor, y los gestos van a ser mejor, porque es el héroe, ¿o no? imagínense, si yo le digo, el, la contraparte es tu enemigo, y bueno, y acá se van a dar cuenta, viste, que estamos, que no estamos muy cerca del arreglo, las organizaciones efectivas, ahí está, el lenguaje corporal es, es clave, es clave, y fíjense la voz, el volumen, tono, entonación, esta regla, es de, de, Albert, en la Universidad de California, tiene dos publicaciones, este profesor, tiene dos publicaciones, pero esta fue, fue fenomenal, fue fenomenal, fenomenal, la dan el CIA, la usa, la usan todo, la usan todo, y, y él la aprendió en el FBI, el FBI, este, esto es, le da mucha importancia a todo, a toda la lenguaje corporal, para el que no esté, por favor, el que no está acá, acá está el link, lo ponemos ya mismo, al link de, suscríbete, en el canal, por favor, suscríbanse, al canal, de YouTube, y acá viene, la pregunta, esta pregunta, él la trabaja, y la dice, vale oro, ¿cómo se supone, que voy a hacer eso? eso es, lo que, él, le, estaba, estaba haciendo, el coaching, a una, a una persona, en, en, que le estaban, adaptando al hijo, y la pregunta, de él era, ¿y cómo se supone, que, que voy a hacer eso? Nada más, la magia, que tiene, la pregunta, puede ser simple, pero si ustedes, lo piensan bien, cuando alguien, te está pidiendo algo, y vos le decís, ok, ¿cómo se supone, que, que voy a hacer eso? ¿Ustedes, ustedes, ven, que yo te estoy dando, el poder a vos, de nuevo, un poder, que vale, cero, vale cero, pero te estoy dando, a vos de nuevo, y cómo se supone, que voy a hacer eso, ¿qué estoy haciendo? Te estoy dando, te estoy pidiendo consejo, te estoy pidiendo ayuda, te estoy diciendo, ponme, vos sos líder acá, dame una mano, ¿cómo hago esto? es muy fuerte, fíjense, tengan mucho cuidado, como lo dicen, si ustedes, lo dicen, en una forma, este, estúpida, el otro, les va a contestar, en una forma estúpida, y qué sé yo, pero si ustedes, le dicen, che, pero ustedes, lo dicen en una forma, genuina, honesta, trabajando, con las personas, y cómo, y cómo se supone, que, que voy a hacer esto, ustedes van a ver, en la fuerza, que tiene esa pregunta, y cómo el otro, se va a sentir mal, oh, mira, tienes que, tienes que ir, y, y decirle, a tu contador, que venda las acciones, en la empresa, que me paguen por el, por tu hermano, ustedes, pruébenla, ¿no es cierto?, es, es realmente, cuando, cuando uno está en una situación, donde te están presionando, es la única arma, que se defiende sola, trabajenla, así, tal cual, cuando estás en una situación, y cómo se supone, cómo se supone, tienes que, tienes que convencer, si no convences, si está esto, no la hagas, pero si convences, si sabes que, si es algo sincero, y cómo se supone, que voy a hacer esto, eso, influye muchísimo, así que está acá, mire, interrogantes, nosotros, los plantea Chris Bosch, con el no, nosotros, creo que parece que no, con el no, son preguntas fuertísimas, preguntas que trabajan muchísimo, está en el libro, en mi libro, esto, esto es, estas preguntas, son como, como esa pregunta que vimos, son parte de las preguntas, que él hace, no, este, ahí está trabajando, con el no, no, estamos trabajando, no, estamos trabajando eso, fíjense, cómo utiliza el no, cómo quiere que el otro tenga, parece que no hay, parece que hay algo, que le molesta, no, es como, está buscando, que el otro, no, este, este, sí, podríamos hacer, como que, le doy, le concedo el no, fíjense, esta otra pregunta, es brillante, cómo se supone, y él la repite, una y otra vez, lo vi negociando a él, y la repite, una y otra vez, y lo hace sentir al otro, es fantástico, y el otro, y el otro, Gracias.